¡Hola, Tauro! Hoy es miércoles 27 de julio de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, en esta jornada, si abusas demasiado del café, te encontrarás mal y en un estado de excitación excesiva. Tu estómago también se verá afectado ya que el café le producirá bastante irritación. El tabaco puede ser un gran enemigo para tus pulmones, así que vigila con su consumo. Procura pasar más tiempo al aire libre y, sobre todo, en espacios en los que el ambiente sea fresco, limpio y puro. Te recomendamos alguna infusión depurante y espectorante para los pulmones y el estómago. En el aspecto económico laboral, tendrás una gran capacidad para lograr tus objetivos profesionales en estos momentos y seguramente vas a estar muy concentrado y focalizado en lo que necesites. Te mostrarás bastante eficiente, además, en las tareas más complicadas y complejas. Y ahora, en el aspecto emocional, disfrutarás de una gran sintonía con tu pareja y os entenderéis casi sin hablaros, por lo que vuestro vínculo afectivo será muy intenso en esta jornada. Tu capacidad para transmitir tus sentimientos también será muy fuerte y gozarás de una mayor sensibilidad hacia los demás. Si todavía no tienes pareja pero sí que hay alguien especial en tu vida, aprovecha estas cualidades astrales que te proporcionan los planetas en el día de hoy. Comunicación, dinamismo y muchísima empatía. Disfruta de tu día, Tauro. ¡Hasta mañana!